Buenos días y damas y caballeros estamos aquí en VR Escapes soy Johnny estamos aquí en Cabrera en el restaurante de Rolando dulce vida dulce vida muchas gracias y aquí con lea entonces nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos por su tiempo hoy entonces nosotros queremos decir eso primero y después la primera pregunta esa cual era la como yo diga cual era la sentimiento para crecer un restaurante así con buena calidad y porque tenemos un restaurante con una calidad bien aquí en un pueblo pequeño si realmente lo que sucede que nosotros hemos dedicado nuestra vida al trabajo para dedicarle también el servicio que los turistas y la sociedad se merece realmente en este sentido nosotros queremos hacer de los premium hacer lo mejor para lo mejor se dedicarle nuestra calidad a la sociedad no importa por lo pequeño ni nada pero realmente tenemos la intención de crecer y seguir creciendo con la voluntad de ustedes y del público en general en cual es cuál es de como la respuesta como los turistas como responder en eso está contento con el servicio la comida como es el sentimiento de los extranjeros aquí en cabrera si realmente están gozosos de esto están felices de que ese restaurante exista porque tienen la condición de que vienen a ver algo sano comida sana todo es limpio lo hacemos todo caliente la cocina se hace al instante nosotros no hacemos una comida que la precalentamos ni nada sino turista espera que le hagan la comida y por eso se sienten feliz y contento ok estoy diciendo su filete es increíble aquí en cabrera y todos los clientes de nosotros son encantadores gracias gracias si realmente lo que tenemos tratamos de traer carne de calidad y tenerla porque para que el cliente realmente toma lo que está pagando a un bajo precio y detrás de la restaurante y tú tienes un freezer muy grande y todo tipo de carne de todo todo del mundo si realmente tenemos ese freezer conservador porque para tener calidad usted lo primero que tiene que tener es donde conservar esos alimentos y esa carne de pescado y eso entonces usted tiene que preparar primero esa plataforma para dar ese servicio y asegurarse de que su carne esté totalmente sano y la pescado todo tan fresco local y todo si realmente estamos aquí en una costa muy pesquera y aprovechamos ese tipo de pescado y traemos realmente aquí y los saladas como orgánico si realmente nosotros tenemos detrás tenemos muerto natural que todos los que hacemos los que son las ensaladas nosotros la producimos ok son producto de nuestra de nuestro de nuestro huerto orgánico que nosotros mismos sembramos cosechamos y se lo presentamos a nuestro turista como una atracción próximamente ya para el mes de marzo nosotros vamos a tener totalmente orgánico vamos a tener un hidroponía vamos a crear pescado y luego vamos a producir ensalada súper orgánica para darle ese servicio a nuestros clientes nosotros creemos nuestro pueblo y por eso hacemos la inversión wow very uh very interesting stuff there and uh just before we see that the greenhouse i just want to explain what he was saying there about these things he's saying that um he will be showing us the organic produce that he produces here he will also as of march tú me dijiste en marzo va a crecer en un lugar de pescado en el mismo patio he's also going to producing fish fresh organic fish here will be on site with the fresh vegetables so um que te parece vamos a chequear ahora o que tu crees podemos chequear también tenemos la tienda de regalos y artesanías que producimos nosotros mismos la mayor parte de esos de los muebles y todas las artesanías que ahí nosotros somos creadores hacemos muchas cosas de esas pero podemos pasar al huerto para que ustedes puedan mirar realmente que estamos haciendo como lo hacemos y la dedicación que tenemos a nuestro turista y nuestra sociedad y nuestra sociedad ok bueno listen this is what we're going to do we're going to we're going to cut off and then we're going to take a look at the garden vamos a cortar ahora y vamos a comenzar de nuevo atrás queda bien vamos a continuar con la tour entonces el verano pasado inició este proyecto que es parte del establecimiento de un huerto urbano en todo el espacio detrás del restaurante esto vamos a tener acá un huerto posiblemente 100% orgánico ok esta producción en este invernadero actualmente no es orgánico pero tiene los estándares de exportación estamos usando digamos la tecnología que usan los productores de constanza jarabacoa la parte alta donde hay invernaderos produciendo ajíes pimientos y tomates para exportación ustedes disculpen ustedes diciendo realmente aquí no son orgánicos ahora no ahora pero en el futuro así es a partir del próximo ciclo queremos convertir toda la producción dentro del invernadero y fuera del invernadero ok en orgánico 100% ese es el objetivo ok adicionalmente a eso queremos convertir todo este espacio en un centro de capacitación de jóvenes ok para que vengan a aprender las diferentes técnicas para producir hortalizas porque para nosotros y en un país como la república dominicana iniciativas de producción de alimentos como esta en pequeña escala con diferentes grados de tecnología es sumamente importante para las familias de menores recursos económicos sí para entender eso claro que sí para las generaciones claro que sí exactamente ok entonces en aquel espacio pegado a la pared vamos a tener una experiencia de acuaponía es un sistema de producción de hortalizas y vegetales en el sentido general en agua pero con peces ok entonces se forma un ciclo de nutrientes en el que la pupú y el pipí de los peces es la comida de las plantas sí es increíble eso sí como la vitamina venida para crecer todo exactamente y las plantas limpian el agua al tomar esos nutrientes que son un veneno para los peces limpian el agua y se le devuelve a los peces limpia entonces es un sistema cerrado ok pero también vamos a tener diferentes sistemas afuera de deep bed, cama profunda diferentes métodos y el invernadero entonces la gente va a poder digamos conocer las distintas tecnologías desde muy simple hasta bastante complejo desde muy bajo costo hasta un poco más costosas aunque realmente la producción aquí dentro es costosa y este es el hombre de hablar de costos como el dueño no pero en realidad la producción en este tamaño quizás no pero la producción dentro de invernaderos paga si fuera comercial ok esta bien este no es el caso gracias Rolando cuanto tiempo cuanto tiempo tu has tenido ese invernadero? cuanto tiempo? nosotros vamos a tener un año con el invernadero en producción ya en mayo un año en que tipos de cosas tu tienes aquí en producción ahora mismo? nosotros tenemos pues tenemos los pimientos, tenemos el ají, tenemos tomate, tenemos lechuga, tenemos basílico en cantidad albahaca y realmente estamos produciendo para restaurantes y otras cosas porque queremos que todo lo que vamos a utilizar allá sea proveniente rapidísimo darle un valor agregado a lo que es restaurante exactamente que bueno, que bueno que bueno y tu tienes diferentes tipos de lechuga aquí también? si, hay varios tipos de lechuga, tenemos la lechuga romana, tenemos realmente la morada, tenemos una rizada realmente todo lo producimos, si quieren pueden pasar, también tenemos diferentes tipos de ají en la misma cama y hemos producido este por ejemplo es el ají italiano que es largo, lo pueden ver allá entonces lo que están diciendo es que hay diferentes tipos de lechuga aquí, hay peper, lechuga, tomate, basil ¿qué más hay aquí? no, ahora pero ahora esto es así, vale y lo que están haciendo es que han construido 180 metros cuadrados en un lugar cuadrado y en el futuro quieren construir algo mucho más grande para la ciudad de Cabrera y para traer más productos naturales a esta comunidad ok y yo quiero saber, todos los salados que estás preparando allá en el restaurante son de aquí? sí, realmente lo preparamos, lo hicimos para eso, para realmente venderle al restaurante un producto fresco, innecesario, y brindárselo al público también ok, so it is coming directly from here onto the plate in the restaurant ok, y mira, muchas gracias por su tiempo, pero una cosa finalmente, queremos ver la nevera ok, claro ok, so now we are going to go and check, and check the freezer for the other projects, ok we will be back with you shortly, muchas gracias, vamos para allá ahora mismo gracias a ti ah, wow guys, that was a pretty amazing talk, muchas gracias muchas gracias I mean, so we got to see a beautiful greenhouse, all different types of vegetables, um, beautiful setting here um, we went into the freezer, but unfortunately it's just too cold to get in there and really take some good pictures but, uh, I'm going to ask you some questions about, uh, the, uh, the fish and the meat y la carne? es importado y de aquí también? la carne, sí, la mayor parte es importada, los filetes, el trasto, el pilón, esa carne importada realmente tenemos carne local como la carne de tollo, la pechula de tollo y esa ya es una carne local ok, so so chicken press, uh, chicken local, uh, and other things like that y el pescado? el pescado de la costa ah, it's from here, it's from here el pescado es cabrereño ah, it's cabrere, it's cabrere, it's cabrere and fish que tipo de pescado tenemos servido aquí? aquí tenemos lo que es el chillo, tenemos lo que es la, la vacora o el atún, tenemos dorado ok tenemos mucho, la langosta lobster, mahi-mahi, doradi, octopus conch, shrimp todos son de aquí, todos son frescos 100% frescos 100% frescos era un poco caldo en el, eso es por eso que llegamos aquí para terminar y tengo que decir, la comida en este restaurante es excelente es una gran atmósfera, los servidores son muy atentivos ah, este es uno de mis restaurantes favoritos muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo 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 un saludo